Después del éxito de la primera edición, la feria Aove and Nuts volverá a convertir Talavera de la Reina en la capital del olivar y los frutos secos. Los pabellones de Talavera Ferial acogerán las últimas novedades en maquinaria, técnicas de producción, de explotación y distribución para un sector puntero en Castilla-La Mancha y en toda España. Un evento abierto, vivo y dinámico que reunirá a agricultores, empresarios y consumidores de toda España. Un evento diseñado para ti. Participa en Aove and Nuts. Desde Calavera de la Reina, mirando al futuro. Felicitas.